Si lleváis tiempo conmigo, sabréis que hubo una época en la que yo estuve enganchado a esta mierda, porque es que si no, no podía ni hablar. Hola, ¿qué tal? Pues hemos vuelto al pasado. Romilar se llama este jarabe, que bueno, que gracias a él estamos aquí reunidos. Hola, ¿qué tal? Me presento porque seguramente con esta voz no me reconozca ni mi madre. Me he puesto malísimo. Tengo una voz de ultratumba que parece que me he bebido tres botellas de whisky. Soy Papi Zorro, de verdad que soy yo. Da la cara, dime cómo te llaman, nombre y apellidos, ¿dónde estás? Aunque no me conozca fuerte, de verdad que soy yo. ¿Pero quién coño eres tú en el fitness? Lo voy a intentar hacer lo mejor posible, pero créeme, he visto a gente en el cementerio con mejor salud que yo. Es que me cago en la puta, ¿eh? Que lo pasa muy mal. Venga, zorrete, pasa para adentro que se vienen cositas. Bien, señores, vamos directamente con el drama. ¿Por qué he roto con mi marca? Hace casi dos años aproximadamente aposté por una marca pequeña llamada Potencial Nutrition, una marca que abogaba por la calidad en sus productos. Vamos, que no es una low cost. Como alicientes, aparte de la calidad de los productos, digamos que era una marca que no tenía 37.000 influencers dando la tabarra por Instagram. Y eso obviamente encajaba más con mi personalidad, porque así no me iba a sentir uno más. Entonces, por estos alicientes y siendo una marca pequeña, digamos que aposté por este proyecto porque me hacía muchísima ilusión poder crecer juntos. Durante estos dos años me han tratado muy bien, me han pagado siempre a tiempo y no tengo ninguna queja en el plano personal. Entonces te estarás preguntando por qué te vas. Me voy después de dos años porque la marca no saca productos nuevos. Y créeme, faltan bastantes. No tienen caseína, no tienen pre-entreno, no tienen harinas y ya no hablemos de otro tipo de complementos. Simplemente me voy porque la empresa no crece como yo esperaba y a mí me resulta un poco incómodo tener que comprar otros productos en otras marcas porque no los tienen. Y aparte de eso, yo tampoco puedo vender lo que no tienen. Y créeme, faltaban muchas cosas. Y por si fuera poco, estos últimos meses no tenían stock en muchos productos. O sea, sí, les faltan productos y de los pocos que tienen, no tenían stock. Y créeme, no ha sido un mes, no han sido dos, han sido muchos. Yo tenía muchísima ilusión en este proyecto pero la empresa no crece como debería. Y digamos que he perdido la ilusión. Y ahora estarás diciendo, sí, bueno, pero seguro que la nueva marca te ha puesto unas condiciones mejores. Señores, yo creo que siempre he sido muy sincero y esta vez no va a ser una excepción. Obviamente esta nueva marca me pone unas condiciones mejores y obviamente el dinero sí es una motivación. Pero creedme que no es la motivación principal porque de ser así me hubiese ido muchísimo antes. La motivación principal es que la empresa no crece. Bien, terminado el drama, comenzamos con las buenas noticias. ¿A qué marca se va? Papi Zorro. Papi Zorro, que recordemos que es una estrella fitness top Europa. Zorrete, que no lo digo yo, que lo dijo el bueno de Eddy. Anteriormente en Pico de Oro. O sea, yo te digo que Pico de Oro, si no lo es, ¿ok? Está muy cerca de ser una de las top influencias en el mundo fitness, especialmente en Europa, ¿verdad? O sea... Yo no sé si voy a poder aguantar esta presión, pero lo intentaré. Supongo que tendréis muchísimas ganas de saber cuál es la nueva marca, por lo cual... Producción, ponte la canción esa de Abriendo Cofre del Zelda. La nueva marca, zorrete de mi corazón, no es MyProtein, no es Procis, es... ¡Tachán! Se ve, ¿no? Está casi vacío el bote, ¿eh? Me lo he trincao ya, wiltronadísimo. Señores, he fichado por Proe, una marca premium, una marca muy conocida... Es que está vacío, ¿eh? Por la calidad de sus productos. Todo en la comunidad fitness, le preguntas a cualquiera sobre Proe y se asocia a calidad. Seguramente sea la más top en cuanto a calidad de sus productos. O sea, esto es alta gama, chaval. ¿Qué os pensabais? ¿Que me iba a ir a una low cost de esas que te revientan el estómago o qué? Papizoros calidad. Utilizan materias primas de calidad, se mueven entre Volactive, Gamblia, Arla... Y digamos que tiene una política de trabajo muy correcta. Hace dos años analizaron las marcas más conocidas e importantes, por lo menos del mercado español... Siendo Proe, quizás, la que mejor salió. Y lo más importante, en ese momento yo no tenía patrocinador, por lo cual era completamente imparcial. Y creedme, no veo el futuro. Si queréis ver ese vídeo, os lo dejo por aquí, donde sale el análisis. Un análisis que costó casi 500 euros, ¿eh? Ahí se hicieron las cosas muy bien. Y señalo ahí porque hubo otra época en la que no. Pero después llegaremos a eso. Vale, hablemos del código. Yo creo que a día de hoy lo que más me representa es ser el legítimo padre zorro. Por lo cual el código tenía que ir en esa dirección. Mi código será zorro, con el cual tendréis un 10% de descuento en toda la web. Pero chicos, lo más importante y creedme, lo que más ilusión me hace es lo siguiente. Escucha bien. Queremos hacer algo muy especial para este estreno y es lo siguiente. Todas las ventas que se hagan con mi código desde hoy jueves hasta el lunes, todos esos pedidos los empaquetaré yo mismo. O sea, si yo iré el lunes a la fábrica de Proe y todos los pedidos que se hayan hecho con mi código, los empaquetaré yo, de verdad. Y esto obviamente saldrá en un segundo vídeo porque la idea era ver un poco cómo trabajaba Proe desde dentro, ¿no? Desde las entrañas. Algo así como un día trabajando en una empresa de suplementación. Me parece una idea muy original para agradecer todo vuestro apoyo. Ir a trabajar directamente. Obviamente intentaré por todos los medios que aquellos paquetes que yo empaquete lleve algún tipo de regalito. Va a haber regalitos. Ya lo digo de antemano, pero voy a intentar, voy a intentar exprimir un poco más. En plan, un botecito de Omega 3, que es muy bueno. Venga, para adentro. Lo intentaré. Pero ya os digo de antemano que va a haber algo especial. A ver si os gusta. Vale, chicos. Os enseño un poco la página porque yo estoy fascinado con la cantidad de suplementos y complementos que atesora. Tenéis aquí una gran cantidad de suplementos. Betalanina. Tenéis aquí citrulina. Tenéis aquí... Bueno, 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 bueno. Hay de todo. Yo que estoy fascinado, eh. De verdad. Aparte de tener muchísimos suplementos, tiene una gran variedad de sabores. Que esto también está bastante bien. Cruelzán de chocolate. Madre mía. Por ejemplo, tiene melatonina, que la solía utilizar y la tenía que comprar en otros sitios. Tiene asbaganda, más de lo mismo. También tienen complementos vitamínicos, mucha variedad. Ríete, pero me voy a agarrar mucho dinero porque utilizaba melatonina y vitaminas a diario. Mi idea es implicarme muchísimo con esta marca, pero desde dentro hacia afuera. No quiero ser el típico influencer que deja su spam y se olvida. Yo quiero traer contenido desde dentro para que podamos tener una visión, pues, de las entrañas. Implicarme de esta manera para tener una visión directa de cómo trabaja la empresa y ser lo más transparente posible. Hola, chicos. Bienvenidos al almacén central, ¿no? Sí. Podríamos decir. Él es Javi. Hola. ¿Te quieres presentar un poco? Bueno, soy Javier y soy el propietario de la marca. No soy el fundador de Pro Nutrition, sino que es una empresa que adquirimos en el año 2017, por la época que hiciste los famosos vídeos. Fuiste en el relevo. Y, bueno, desde aquella época gestionamos nosotros la empresa. Muy bien. Nos va a enseñar un poquito el almacén y la tienda, que la tenéis justo detrás de vosotros. Nada, ¿vamos para adentro? Venga. Adelante. Este es el almacén, que lo tenemos todo organizado por categorías de productos. Toda la parte de abajo es una zona de picking para preparación rápida de trabajo. Como verás, tenemos cinco puestos de trabajo para la preparación de pedidos. ¿Vale? Con sus correspondientes materiales de acompañamiento para preparar las cajas, los envoltorios. Separado del suelo, ¿no? Está todo separado para facilitar la limpieza, las separaciones de fondo para evitar acumulación de porquería y mejorar mucho la limpieza. Y, bueno, para que veas que siempre se puede mantener todo fácilmente. Es bastante más incómodo elevar la planta de abajo, pero evitas tener todo sin poder limpiarlo. ¿Limpio está? No sé si es porque venía yo. No. Esto pasa en el ejército, que cuando venía un pez gordo, pues, limpiamos el cuartel y luego el resto del tiempo. No, en este caso no. En este caso siempre los viernes queda así y para el lunes empezar con todo perfecto. Muy bien. Yo te voy preguntando. Lo que quieras. Claro, para que la gente no se confunda un poco, trabaja con Fulgas y con Proe. Fulgas es la marca que nosotros fundamos en el año 2004 y es una marca que está destinada a multideporte. Trabajamos, aparte del fitness, todos los deportes de resistencia. Y Pro Nutrition es una marca que tenemos específicamente para el fitness. Para el fitness. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre las dos marcas. Entonces, trabajando con dos marcas es mucho más fácil diferenciar el marketing. Porque a veces resulta muy agresivo con un culturista luego vender un gel energético o una barrita para... Claro, que se asocia más a los deportes de resistencia. Y pues que la proteína la pueden asociar a no me quiero poner muy grande y tal. Toda esta es la zona de Pro Nutrition. Lo mismo, cada columna que ves es un producto diferente que está preparado para una preparación rápida. Aquí tenemos los puestos de trabajo. Todos los pedidos van escaneados con código de barras y todo el proceso está siempre grabado con una cámara. Por si algún día llama un cliente diciendo que ha habido un error en el envío, podemos revisar y... Pues le dicen, me vino sin dos BCAs. Sí, pues revisamos. Para demostrar que se metió en el paquete y tal. Y si hay un error, pues también lo verificamos. Le mandamos el vídeo al cliente para que vea que lo tenemos todo controlado. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo esto entiendo que es proteína, ¿no? Sí, pues abre cuál. Ahora es que lo pone aquí. Sí, puedes abrir la caja que quieras. Chocolate. Todo esto son los nuevos sabores, los diferentes formatos. Vamos a hacer aquí inspección. Vamos a ver. Vale. ¿Qué tal los sabores de proteína? Sabor chocolate. ¿Cuáles has probado? Yo soy muy fan de vainilla. Vainilla. Vainilla es que es algo que me huele loco. Además, con un poco de canela le he hecho queso fresco, vainilla y canela. Y lo disfruto mucho. La caseína de vainilla con leche entera para mí es lo mejor antes de ir a cenar. Antes de dormir, después de cenar. Sí, sí, sí. Además con leche, que yo lo meto con leche, está súper bueno. Vale, sabor chocolate. Además tenéis mucha variedad de sabores. Tienen cappuccino, arroz con leche, chocolate. Entiendo que chocolate será el top ventas. Cookies, cookies and cream. ¿Cookies? Cookies and cream, sí. Qué bueno. Cookies and cream porque es sin gluten y hay pocas marcas que tienen sabor cookies and cream sin gluten. Este no me manda, este bombón Rocher. Yo soy muy fan de los ferreos Rocher de toda la vida. Pues llévate ahora y lo pruebas. Este es muy fan. Croissant de chocolate. Croissant de chocolate también es uno de los que se venden muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Hemos potenciado mucho el tema de los sabores. Ah, tarta de queso también me gustó mucho. Antiguamente la gente no le gustaba nada cuando bajaba mínimamente el porcentaje proteico, pero ya la gente prefiere que baje un poquito el porcentaje proteico y tener unos aromas que estén realmente buenos. Por lo antes no se aceptaba un concentrado que bajase de 75, parecía que... Yo me he dado cuenta que con el tiempo la gente le está dando mucha importancia a los sabores. Antes la gente había, me acuerdo que había poca variedad, tenía siempre fresa, vainilla y chocolate. Ya está. Y la gente... La gente es aburrida. Con el tiempo... Con el tiempo... Sí, sí. Al final es que nos gusta comer. Nos gusta disfrutar de la comida y el paladar es muy selecto, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. ¿Algo más que nos quieras enseñar? Ahora nos sentamos. Sí. Y te hago unas preguntas. ¿Quieres ver el seaker de Víctor Valdivia? Tenemos que ver la tienda, ¿vale? Enséñalo. Claro, para que te den vida. Igual luego quieres que... Hacerte uno. Voy a tener yo un seaker, ¿eh? Personalizado. Que coste en acta. Mira, estos son los últimos que nos quedan de Chema. Este era el de Madelman. Sí. Que todavía te queda bastante, ¿no? Bueno, bastante. Te queda una caja y media. Esto dura nada, ¿eh? Sí. Ah, pero sigue estando a la... Sí, porque para liquidarlos, pues un poco ido para el recuerdo para que lo quiera tener. Y este es el de Víctor Valdivia. Está para open. Con una frase que le caracteriza, ¿no? Está para open. Sacaremos algo, chicos. Dadme tiempo. Que ideas tengo muchas. Además, a mí me haría ilusión, sinceramente. Son típicas cosas que me haría ilusión. Hombre, a la gente que os sube le gusta tener algo vuestro personalizado. Claro. Claro, claro, claro. Es algo que siempre me gusta. Es algo que te represente, ¿no? Muy bien. Vamos a sentarnos ya. Ah, bueno, la tienda. Bueno, cogemos las sillas y las ponemos ahí donde lo despruebe. No, pero enseñamos un poquito la tienda. Ah, bueno, sí. Los productos. Bueno, si quieres explicamos el tema de... Explícalo tú. Como ves, ¿no? Que llegas aquí y puedes estar viendo a la gente que trabaja mientras... Ah, vale, sí. Si tú vienes a comprar algo a la tienda, al almacén, tú estás... Tienes visible la gente que está trabajando. Ahora, porque es festivo hoy, pero... Un día antes de semana hay mucho movimiento aquí. Sí, tú vienes aquí y los puestos de trabajo están todos preparando pedidos. Y cualquier persona... Bueno, la gente que suele venir aquí al almacén lo sabe. Vienes y estás viendo a la gente trabajando. ¿Cuántos trabajadores vais a tener en activo? Aquí en almacén, lo que es almacén son cuatro personas. Sobre todo el tema de pedidos, ¿no? No, exclusivamente el tema de pedidos. Por ejemplo, hay comerciales, gente de oficina, diseño, marketing... Vale, y paralelamente esto está abierto al público como tienda. Sí, esto se montó como una showroom, una sala de exposición, pues para cuando vienen proveedores o clientes mayoristas para explicar el producto y de paso pues está abierto a quien quiera venir a visitarnos y a comprar alguna cosa. Y se presenta gente. Sí, da. Porque al final el tema online mueve mucho, ¿no? Al final la gente... A ver, esto es un polígono industrial y estamos en un pueblo. Pero hay gente... Al final llevamos aquí 14 años. Y ya lo sabe todo el mundo. Claro, y entonces gente que viene por saludar, gente conocida y tal. Y bueno, siempre se agrava de vez en cuando atender gente en vivo. Qué bueno, qué bueno. Este no me has dicho nada, este sabor, ¿eh? El galleta de chocolate. Es que ese creo que no me mandaste, ¿eh? Ah, es que a lo mejor cuando te mandé faltaban algunos por llegar. Es que no, eso es claro. Mira, este no me manda. Me has mandado este, este y este. Pues ahora completamos. Ahora me llegó. Ahora completamos. Para comer bien. Lo mejor de todo es que le hice una emboscada a mi jefe porque él no tenía ni idea de que le iba a hacer una mini entrevista. Pero es lo que tienen las emboscadas. Pues me gustaría hacerte dos preguntas. Venga. Tengo el comodín de... No, aquí no hay comodines. Aquí no hay nada. Venga. ¿Por qué PROE? Si te hubieras que decir a la gente por qué PROE, los valores como empresa, ¿qué te caracteriza? Como CEO de PROE. En PROE lo que siempre hemos buscado es la fiabilidad del producto, ¿vale? Somos muy estrictos en la selección de materias primas y en el etiquetado. O sea, nunca nos ha dolido si tenemos un concentrado de sabor turrón que baja hasta un 66% de proteína, lo declaramos tal cual, ¿vale? Nitrógeno por 634, lo que salga realmente. Nunca hemos adornado ni un punto para arriba, ni quedará mejor 70 que 69. Lo que salga por analítica es lo que se pone. Más o menos dos que puede haber de un lote a otro, pero siempre rigurosidad. Sería un poco la característica que... O el valor nuestro que es innegociable. También lo que viene comentando con ella, que se asocia mucho en la comunidad con calidad. PROE calidad. Mucho, mucho. Y una asociación... Sí, no, pero es cierto. ¿Por qué te ríes? No, porque... Aunque sería algo muy largo de explicar, te tumbamos el vídeo de la analítica en su día. Sí. ¿Vale? Y... A ver, ¿quieres que hablemos de esto? Porque puede que haya gente que todavía lo recuerde. Es que han pasado 5 años y hubo un relevo también. Sí, sí, sí. Hubo un relevo. Pero yo lo que voy es que tú hiciste varios vídeos de varias marcas y la gente se quejó y tal, pero realmente no pasó nada. No. Con ninguna marca, ¿no? Ninguna realmente te presentó nada. Y nosotros quisimos ir hasta el final en el sentido de, mira, puedes analizar toda la marca, pero esa analítica que has hecho es incorrecta y no tenemos ningún miedo, iremos hasta el final. Sí, sí, sí. Y al final nos arreglamos, el vídeo se borró y el tema queda ahí. Sí, sí, sí. Pero nosotros pusimos toda la carne en el asador de que esa analítica había un error. Predisposición ante todo. Sí, sí, nada. Como que nada hay que esconder, vamos. Sí, sí, sí. Joder, pero ahora me vas a hacer contar toda esta historia. No, 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 pero... Pero... No, hostia, que la gente lo tenga enterrado. Han pasado 5 años y... Es que no tenía pensado contarlo en el vídeo. Bueno, pero... Lo peor de todo es que al final la emboscada me la hizo él a mí. Es un tema que no quería tocar porque han pasado 5 años. Ha prescrito ya. Es un tema que he hablado muchas veces. He dado las explicaciones pertinentes. Yo de verdad que no quería volverlo a sacar, pero... Pero lo ha sacado. La cosa es que hace 5 años Papizorro hizo unos análisis de dudosa calidad. Yo lo único que puedo decir es que no mentí y sigo manteniendo mi inocencia. Yo no mentí, el servicio se pagó. El problema es que el servicio era de dudosa calidad. Y tanto es así que dejó de dar este servicio después de la que se armó. Porque creedme que se armó una buena. Era un laboratorio que no trabajaba con la ISO 17025 y por lo visto no podía prestar siquiera ese servicio. Porque lo que te he dicho antes dejaron de darlo. Es que encima analizamos muchas marcas diferentes y casi todos los análisis salían mal, pero parecidos entre ellos. Siendo distintas marcas. Y bastante parecidos. Eso hacía también dudar un poco de la veracidad de dichos análisis. Yo me metí en un lío monumental. Muchísimas marcas me amenazaron con denunciarme. Y Proe fue la única que quiso llevar esto hasta el final. Fue la única que me propuso hacer un contraanálisis, coger el producto analizado y llevarlo a un laboratorio como Dios manda para hacer un contraanálisis. La cosa es que al final recogí cable, quité todos los vídeos, pequé de temerario, pero vuelvo a repetir, yo no mentí. No, porque todavía me vais a dar de hostias. Yo mentir no mentí. Pero es verdad que las cosas no se hicieron bien. Que te lo digo mirando a los ojos, no me mires así. Hostia, que tibia que voz tengo. De hecho, si en esa segunda remesa de análisis a las distintas marcas se hicieron las cosas tan bien, ¿por qué te crees que fue? Porque yo tenía muchísimas ganas de quitarme esa espinita, de poder redimirme, quedarme con un buen sabor de boca. Entonces se hicieron las cosas muy bien. En esa segunda remesa se hicieron francamente bien. Análisis de 500 pavos. Análisis, valores básicos y aminograma completo. Cuidado, ¿eh? Todo explicado, mi querido jefe, metiéndome en líos desde el minuto uno. Sigamos con el vídeo. Sí, tenemos que hablar de afiabilidad. Nosotros en ese año que llevábamos con la empresa tres meses, lo que pasa es que ya la habíamos auditado previamente para comprarla. Nosotros hicimos la apuesta de dar la cara y decir, bueno, si esa analítica es correcta y el producto es fraudulento, damos la cara. Y dimos todos los pasos, hablamos con laboratorios, incluso el laboratorio que se hizo el análisis cerró la sección de análisis de proteínas, que tampoco vamos a explicar ahora por qué, porque es muy largo. Pero bueno, yo creo que mayor demostración que aquella de tener todo en contra y ir hasta el final en el tema, yo creo que puede resumir un poquito los valores de la empresa. Desde el primer día, de hecho. Nada que esconder, vamos. Tal cual. Muy bien, buen callejón. Te la he metido ahí. Me gustaría preguntarte, Javi, ¿por qué yo? Por el mismo motivo. Porque tú, por ejemplo, has vivido ese proceso, viviste aquella situación y tú tienes una marca personal que te la juegas. Y eso para nosotros vale mucho. Tú si avalas el producto, si hablas de él, ya no es tanto el conocimiento que tú puedas tener en nutrición, ¿sabes? Porque al final no se puede pedir a los influencers que sepan absolutamente todo sobre los productos, ¿no? Pero sí que has estado, has pedido toda la información que tú has querido, se te ha facilitado, se te seguirá facilitando. Y que tú te la juegas también. Porque tú has sido muy crítico con la gente que hacía las cosas mal. Entonces, tienes un punto de riesgo de que si estás vendiendo una moto, te va a ir en tu contra. Me va a salpicar. Sí, aparte, lo que te he comentado, para mí, cuando hice las analíticas, las buenas, por ejemplo, la segunda remesa de analíticas, esa sección la viste bien. ¿Sabes? Se hizo bien. Se hizo muy bien. Se hizo con presupuesto. Claro, al final no había presupuesto. Me faltaba también información. Fui un poco temerario. Tampoco llevaba mucho tiempo en las redes. Y, bueno, yo, por defenderme un poco de aquella primera vez, yo mentí lo que es mentir. Yo no mentí ninguno. Lo que pasa que utilicé, pues, digamos, unos servicios un poco cuestionables, podríamos decir. Pero yo, con tanto en servicio, lo pagué. Y, bueno, pues pasó lo que pasó, que al final lo que dices tú, el laboratorio dejó de prestar ese servicio. Porque, a lo mejor, no era su competencia. Y, bueno, pues, una movida de más. Pero en esa segunda remesa, PROE salió espectacular. Que yo lo mostraré en este vídeo, porque salió espectacular, salió muy bien. Y salió posiblemente, pues, sí, la mejor o de las mejores, vamos. Por eso, precisamente, porque el etiquetado se hace con ese... De hecho, nosotros hicimos una analítica paralela, por si acaso... Por si acaso. Hombre, claro. Pero yo te veía muy tranquilo, ¿eh? Porque nosotros siempre... Porque hablábamos por Pibao y yo te veía muy tranquilo. Sí, yo estaba tranquilo de nuestro producto, pero... Pero, claro, no del análisis. No del análisis que... Sí, pero aquella vez se estaba haciendo con el certificado. Hicisteis aminograma, hicisteis... 17-025, aminograma completo. Es que esa vez se hizo muy bien. O sea, para hacerlo perfecto y no ponerle ningún pero a la segunda remesa de análisis, hubiese faltado quizás un notario. Pero incluso me parece irrelevante. Bueno, sí, un notario sí. Porque el laboratorio demostraba que se llevaban los botes sellados. Y era un laboratorio con la ISO 17-025 y eran análisis completos. Y que tampoco había dado muchas vueltas. Análisis de 500 euros. Sí, sí. Pero que no hay que darle muchas vueltas. Tú si coges un bote y lo ibas a analizar, va a salir lo que va a salir si el análisis se ha hecho bien. Claro. Puede haber el propio análisis. Te dice los márgenes de error que pueda haber. Pero siempre nos queda la cosa que siempre los hidratos de carbono lo sacan por cálculo. Lo cual va en contra porque siempre los sobreestiman. Sí, yo recuerdo que salió espectacular, pero aún así tú dijiste... Claro, pero ¿por qué era injusto? Porque los hidratos de carbono los estimaron. Entonces, los estimaron... Sí, pero aún así la proteína la clavo... Y la grasa y todo, sí. Y el aminograma, todo salió bien. Sí, 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 lo clavó, lo clavó. Pero cuando has hecho el trabajo bien, tú quieres que salga perfecto, ¿no? Que la foto que te saquen sea lo mejor posible. Sí, pero bueno, estaba dentro de los márgenes aceptables. Pero no estaba perfecta. Pero, o sea, era ser muy minucioso, era irrelevante. Yo lo vi y dije, hostia, es espectacular cómo salió de bien. Vale, no se me ocurre ninguna pregunta más. Si quieres preguntarme tú algo... Pues no, porque yo no quería aquí salir a entrevista, más metido aquí en la emboscada. La verdad que ha sido un poco emboscada, ¿eh? No le había avisado, le había dicho que iba a grabar, pero no que le iba a preguntar un poquito. Bueno, también está bien, ¿no? Que el dueño de una marca dé también la cara, ¿no? Por si hay un problema... Bueno, aquí todo el mundo me conoce, pues, de la zona, porque yo siempre he estado disponible en la empresa. Pero que, bueno, tampoco es habitual, ¿no? Que el propio dueño de la empresa salga a dar la cara. Y yo ningún problema. O sea, lo que haga falta, pues... Ya te engañaré más veces. Cuando quieras. Es una toma de contacto. Claro. Muy bien. Bueno, ¿firmado entonces el acuerdo? Firmado, eh. Psicólogo te dice... El papizorro, ladrón de suplementos, no existe. Papizorro, el ladrón de suplementos. Chicos, realmente he venido por esto. A saquearles. Vamos a ver. Es que me va a llevar de todo, ¿eh? Jefe de todo me va a llevar, ¿eh? Mira. Pre-workout. Tía, pero yo te he puesto así un privilegio, ¿eh? Poder hacer esto, ¿eh? Cabe en la puta. Vale, la betalanina. Lleva tiempo que la quería probar porque... Buenos testimonios por ahí con la betalanina. Vale, 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 vale. ¿Esto qué es? Es un producto que formuló Herbe Fitness. Bueno, entonces es bueno. Vale. Vitamina D3 y magnesio. No. Esto es una droga, ¿eh? Esto es droga dura. Esto es estimulante, ¿no? Sí. Es que me da cosa. O sea, me da cosa porque es como que me estoy cogiendo en plan de cogiendo poco. Esto va cuando estés... Luego, en realidad, cuando acorte me obliga a dejarlo de nuevo para hacernos... Para cuando estés un poquito espeso en los directos. Vale. Para hacer un focus. Es que me da cosa, ¿eh? Es que no valgo ni para robar. Bueno, a ver. Esto también. EAS. Vale. Y esto también es otro estimulante, ¿no? Es cafeína extracto... Es un fat burner. Para verano. Que hay que quitar la tripita esta de bebé. Y vitaminas. Esto no has metido, ¿no? No. ¿Esto qué es? ¡Ah! Aceite pescado. Tú sueles tomar el... Yo tengo omega 3. Super omega 3. Aquí te vas a llevar uno bueno. Es que me sabe fatal coger tantas cosas. Se lo juro. Vale, chicos. Ya creo que les he robado suficiente. Pesa esto, ¿eh? Pesa esto. O bueno, igual algún sabor de... Ahora vamos a por las proteínas. A por las proteínas, ¿no? ¿Vamos a las cajas o...? A ti te voy mejor. Vale. Vamos. Es que ni para ladrón va algo, macho. ¿Estas directamente? Pues me voy a llevar... Esto es sabor... Turrasán de chocolate. Turrón. Y chocolate con galleta. Es que el resto ya tengo. Chocolate con galleta. Vale, más cositas interesantes. Esta marca es primo hermana de Full Gas. Porque tanto Full Gas como Proe son del mismo jefe. ¿Vale? Pues Full Gas es la marca que suplementa a los jugadores de la Real Sociedad y del Athletic. No es broma. Lo mejor de todo es que tienen un palco privado en Anueta. Y por si no lo sabías, Papi Zorro es de la Real Sociedad. Y sí, tengo pruebas de ello porque quizás tampoco te lo crees. Soy de la Real Sociedad porque nací en San Sebastián y soy Donostierra. Y esta marca tiene un palco privado en el campo de mi equipo. Otro aliciente. Otra motivación para fichar con ellos. Nah, es broma. No me gusta tanto el fútbol. Puedo ver todos los partidos de la Real en un palco privado. ¿Por qué? Porque soy una fit star tope Europa. Te lo he dicho antes. Y te dan de comer. Dato importante para asistir a cualquier tipo de invitación. Aunque la invitación sea una mierda. Sí, hay comida. Hay más. Ya por último, para ir finalizando con este vídeo, puedo decir que he cumplido un sueño, como diría George Tabet. Sí, porque básicamente firmé el contrato en el palco con el campo de mi equipo de fondo. Uno con más cariño y el otro con más cariño. Muchísimas gracias, chicos. Perdonad por esta voz de ultratumba. Y nada, chicos. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los mamados, iba a decir, de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Voy a tomar un té de esos de jengibre que me estoy tomando, que me están viniendo bien, eh. ¡Hotia puta!